Y ahí está la movie, mi gente, somos Alegría Matutina, estamos aquí, estamos aquí en estandarradio.com, mundial en el mundo. Estamos aquí. Y si no estamos aquí, entonces estamos aquí. Si no, porque hay personas que no saben que estamos aquí. Estamos aquí. Para los que no saben. Ay, Dios mío. Informar acerca de una trágica noticia que sucedió en la madrugada de hoy, donde el comentarista que trabajaba en el grupo de Medios Telemicro, Santos Méndez, perdón, falleció en esta madrugada ya por complicaciones de salud. Él estaba ingresado en la Plaza de la Salud, decía que tenía complicaciones de diabetes. Lo lamentamos mucho y pasa sus restos. Nada, y acompañar a la familia de sus sentimientos, de verdad que es algo que lamentable el caso. Es muy doloroso, es un caso por el cual no todo el mundo quisiera pasar, pero hay que aceptar la vida como es. Y nada, el show debe continuar, como dice. Ese la vuelta y nada, paz a su alma y pedirle a la familia que tengan, que sientan agradecidos de Dios, que es quien permite que Jesús hagan todas las cosas. Así es. Se la vuelta bien. Y de inmediato, Jorge Luis comienza a tirar puya. Dice Jorge Luis de Jesús, yo estoy todos los domingos, lo que no estoy hablando total, no, lo que no estoy hablando total, ya ni leen mis mensajes, Sebastián hace lo que le da la gana de los comentarios. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? Jorge Luis, disculpa. Un saludo especial para Jorge Luis, que siempre está activo ahí con nosotros, y agradecemos su fiel sintonía, a pesar de que los comentarios no se le leen todo. Un saludito más especial para Jorge Luis. Hola, Jorge Luis. Esto te fue una mucha payola. Un saludito para Jorge Luis. No, hay que recordar. Saludito para Jorge Luis. Nada, este día ya está activo Jorge Luis, de Jesús, de los míos personales, de verdad que sí, directamente desde Villamilla. Bueno, señores, alguien que no se nos puede quedar por saludar, esa es Jorge Luis de Jesús, ese siempre está activo con nosotros. Un saludo especial para él, Jorge Luis. Hay que recordar a la persona, señores, de que nosotros realmente quisiéramos leer todos los comentarios, pero el tiempo no nos alcanza. Y sobre todo, que cuando estamos hablando de un tema, debemos dejar pasar por alto ciertos comentarios, no porque esté mal o por el estilo, sino que son demasiados, nosotros no podemos llevarlo todo. Y si de eso no basamos, entonces necesitaríamos cinco horas de programa. Y cuidado. Porque tú sabes que no estamos lejos de eso, pero se acaba de conectar con nosotros Pedro Sorrilla. El tío. El tío. Desde la Florida. Así es, el tío, siempre activo con nosotros, de verdad que sí, agradecerle su sintonía también. Y recordar a todas las personas que en este momento vamos a dialogar, vamos a debatir el tema de la doble moral. La doble moral, algo que se vive a diario. Porque tú me miras. Porque todos miran al corrector. Es que se tiene algo crucial, es un colorcito que te queda bonito. Para empezar. Ay, gracias. Para empezar, tenemos primero que explicarle al público qué viene siendo la moral. No es que nosotros estamos diciendo que ustedes no saben, pero cuando uno va a hablar de un tema, uno tiene que abarcar todos los ámbitos. La moral es la disciplina que se encarga de lo bien, del bien y el mal, de lo que está bien hecho y de lo que está mal hecho. Entonces, cuando hablamos de doble moral, es la persona que está a favor del bien y a favor del mal. Que está bien haciendo como en el medio, por decirlo así. Está bien para una persona, pero para la otra está mal. Es como, se basa más en la hipocresía. O sea, la doble moral se basa mucho en la hipocresía. Yo tengo una definición, una definición Wikipedia, así le llaman. La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento, dado a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro. Tú sabes, en el caso de la doble moral, decía Scarlett, de que está bien para otros y está mal para algunos, también puede hacer caso de que esté bien y esté mal para la misma persona. Sí. Porque habemos personas con tan doble moral. Siempre. Que esto está bien, mira, pero, bueno, le falta eso. Eso. O sea, que no está bien. No, es importante. Por ejemplo, te dan, tú haces algo, te critican que está mal, pero esa persona lo hace a lo bajito, calladito, y tú tienes una doble moral, como dice. Sí, pero mira la cámara, no me mire a mí. Porque la persona no quiere que lo mire. Ah, bueno, pero que se supone que a ti es que todos estamos mirando. Si te estás sirviendo el sombrero de que tú tienes doble moral, ya es otra cosa. ¿Se considera el corrector doble moral? Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, aquí en la sociedad critican mucho, por poner un ejemplo que se está viendo a diario, lo que es la música urbana. Critican la música urbana, viven criticando a los artistas de música urbana por diferentes aspectos, ya sea la letra o la vestimenta o lo que expresan sus canciones, pero la bailan, la cantan y no dejan de ponerla en su casa. Y lo contratan. Y lo contratan. ¿Entiendes? Entonces, una de las cosas que, o sea, que sobre, que ya como que rebosó el vaso, fue ahora en los premios soberanos. Sí. Criticaron muchísimo todas las canciones e incluso prohibieron muchísimas canciones que sacaron de la radio, donde los artistas tuvieron que volver a hacer las canciones para que puedan sonar en la radio, pero fueron los mismos artistas que fueron nominados y que ganaron premiación en los premios soberanos. Y que reconocían, ¿no? Y que le dieron premio al mérito también. No solo que ganaron, no solo que ganaron premio y cantaron esa canción. Porque no está mal, porque uno tiene que apoyar el talento que hay aquí en la República Dominicana, pero no me digas que vas a censurarle las canciones en la radio para luego premiarles las mismas canciones que le censuraste en los premios nacionales de aquí. Y no es posible que los que nominan, pues los encargados de eso, no es posible de que no estén empapados de lo que es la música o no escuchen la música ni nada por el estilo. ¿Tú dices lo encargado del premio soberano? Eso, eso. No lo creo porque ellos analizan cada tipo de, todo tipo de música. Ahora bien, fíjate qué tan grande es la doble moral. Romeo Santos hace, lanza una foto totalmente desnudo. Eso, la gente, ya hay paparazzi que lo han convertido en que él se burló de aventura. Eso fue en la producción Utopia. De Utopia. Utopia, Utopia. Utopia. De Romeo Santos. Sí. Se están burlando de Henry. Entonces, no, él no se está burlando de Henry porque él hace, son 13 canciones. No, yo estoy diciendo que se están burlando de Henry, la otra persona de la participación. No, no, pero él está hablando del álbum en general. En general. Ellos se burlaron de Henry, disculpa, con solamente la canción que grabó con la agrupación. No, eso sí. Sí, pero está bien. Él grabó con aventura. Nada más fue con aventura. Fueron 13 canciones. Sí. ¿De quién se está burlando él? De nadie. Romeo utilizó esto porque, lamentable el caso, hay que entenderlo. Romeo es un artista ya en la cúpula y todo, pero Romeo no está en su momento. Está en el mejor momento. Si ustedes se fijan, Romeo, desde su lanzamiento como solista, Romeo cada producción ha ido bajando. No subiendo. No hay lo que hay donde se... La producción es, un ejemplo, la tiré en este mes y se vienen pegando ya, un ejemplo, septiembre y cosas así. Seis, siete meses a favor. Bueno, yo no sé si es porque yo soy romeísta, pero yo no comparto tu opinión. No te, o sea, no te puedo decir que sí o que no, porque como yo soy romeísta y yo escucho Romeo todos los días, es diferente a como... Realmente tú te estás basando, tú te estás basando en el fanatismo. Ahora, la reciente, la última producción de Romeo que fue Volumen 2, ¿verdad? No. Volumen 2. Golden. 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 Sí. ¿A qué tiempo sonó Golden? Golden sonó a finales... Ocho meses, siete meses. A finales de 2017. O sea, que se me lo ocurre. En el 2018 parecían actuales. Parecían actuales. Parecían actuales, pero de la vieja. Por cierto, y Sebastián y yo discutimos el tema de que por qué no estaban nominados y eso. Y cuando yo dije, déjame buscarlo a ver. Era 2017, Romeo sonó casi 2018 y fue en marzo de 2017, en febrero de 2017. O sea, Romeo ha ido en descenso, no ha ido creciendo. Ahora bien, cuando pasa todo, cuando pasa ya un proceso como este, ¿qué es lo que hace? Busca de diferentes formas. Una, llama la atención del público que es con esta foto. La otra es, busca featuring. Si ustedes se fijan, Romeo es muy difícil que hiciera un featuring con canciones que no recuerdan de él y la está fijando. Sí, pero... Machacaros así, pero... Hay que decir algo, y es que el público o toda la persona o los medios de comunicación siempre cuestionan a Romeo de que no graba con los dominicanos. Ok, grabó trece canciones, todo con dominicanos. Trece, creo que diga de ella. Me amore, buen convencimiento. No, todos, todos, todos son dominicanos. Todos, todos, todos son dominicanos. Todas canciones no son featuring todas. Sí. Sí. Todas. No hay como solistas. No hay una sola canción como solistas. Son doce y son doce. Incluso, e incluso, esa foto, que era lo que te iba a aclarar ahorita, esa foto salió porque esa fue una parte del video inmortal, la que él grabó junto a la agrupación Aventura. Y si tú te fijas, tiene... Realmente la foto fue fuera de lugar. No, y la foto no está dentro del video, porque yo lo vi el video. La foto no está dentro del video, pero la escena donde él está en esa posición sí está dentro del video. Sí, cuando él está en la caja. Lo que pasa es, lo que me va a hacer, mira la tan doble moral. Romeo lanzó la foto, la tiró al aire antes de lanzar su producción, ¿verdad? Pero como fue Romeo, no pasó nada. Nadie dijo nada. Es cierto. No, pero tú sabes que eso es cierto. Que eso es una temática que están usando la mayoría ya de los artistas, que es crear una pequeña controversia antes de tirar un proyecto tan grande. Sí, porque si tú te fijas, el día de los inocentes en Estados Unidos, el tiro que supuestamente iba a grabar con aventura y al final... ¿Lo cuestionaron? Después dijo, no, después dijo que era relajando, que era porque era el día de los inocentes, e incluso Henry siguió el drama y se puso a decir que mira cómo él se puso a relajar con los sentimientos de nosotros, nosotros creíamos que de verdad él iba a grabar con aventura, y eso fue lo que él hizo. Creó una controversia como para que la gente se mantuviera con eso. Y lo consiguió. Y quizás por eso son los 17 millones que tiene Reproducción en dos días. Una pregunta. Oye, ahí hay grabar nueva vez con aventura y el único que cante él. Es que siempre, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre fue así. No podrían usar la temática de Quirricante, como en algunas canciones. Mira, es que te voy a decir algo. Henry siempre ha sido malo. Henry siempre ha sido la segunda voz. Henry siempre ha sido la segunda voz. Sí, el que dice, ay, vaina sí. Entiendes? Mi amor, oye, qué es lo que tú vas a hacer. Se escucha dos veces en coro. Sí, pero escúchame. La gente ha criticado eso de una manera, pero es que él siempre ha sido eso. Exacto. Realmente, oye, Ander, tú te vas a hacer. Antes era en una agrupación, ahora se hizo un featuring. Cuando tú haces un featuring, es porque ambos tienen colaboración. No, lo que pasa es, siempre fue así, se decía aventura porque los guitarristas, o sea, los cuatro, que eran los Lenin, Max, que son los que tocan las guitarras, Henry, que es la segunda voz, y Romeo, siempre se ha visto así. Ok, bien, ahí se la damos, la tienen, bien, pero ellos no son agrupación en este momento. No, realmente no. No son agrupación. Ellos quisieran volver a la temática de aventura. E incluso, e incluso, yo pensé que el álbum Utopía iba a ser un álbum completo de canciones de la agrupación Aventura. Sí, yo he pensado. Eso fue lo que era. Mira, yo te voy a decir algo, yo sé de lo que todavía, al sol de hoy, cuando ya hace como seis años que Aventura se desintegró, que sigo apostando a que Aventura vuelve. No creo. Yo sigo apostando a eso. No, es que a Romeo le está yendo mejor. A Romeo se quedó arriba, no fue como Wisin y Yandel, que ambos estuvieron arriba, pueden juntarse. Y se volvieron a juntar. Pero tú sabes por qué la diferencia entre Wisin y Yandel y Aventura? Es por la misma razón de que Romeo nunca dejó cantar a Henry en una canción. De todas las canciones y todos los álbumes que Aventura tiene, Henry canta como en dos o tres canciones, solo. Que realmente, realmente no es por nada, pero son de las tres canciones que tiene Henry son las mejores de Aventura. Son buenas, muy buenas. Son de las mejores de Aventura. Y esa que deberá darle participación. No sé por qué siempre hubo esa controversia, porque Henry es bueno cantando. Realmente yo, yo lo veo desde el punto de vista de que Henry, la voz de Henry es mucho más bachatera que la de Romeo. Sí, pero se hizo Romeo, Romeo se hizo. Romeo demostró de por qué él lo tienen ahora mismo como el más grande. A sí mismo. Sí, porque grabó con once artistas en diferentes ritmos, dentro de la misma bachata, pero no con el mismo ritmo. Y a todito le marchó en el ritmo de cada artista. Tú sabes qué no me gustó de Romeo? Que es de esta producción. Que por eso me basé y te lo dije, me gustó más la de Teodoro. La de Teodoro es la única canción que se va al estilo. Al nivel de Teodoro. Porque todas son a nivel de Romeo, todas al estilo de Romeo. No, no. La que él tiene con Luis Vargas, sí tiene el swing de Luis Vargas. Y con Kiko Rodríguez. Y con Kiko Rodríguez. Entra con el ritmo que él, al parecer, él utilizó la pista de las canciones más exitosas de cada artista. Sí. Porque eso es lo que se nos da conmigo. Y lo mismo que pasó con la de Raulín. Déjame explicarte ahora, porque te lo digo. Luis Vargas canta con su estilo de voz, pero es un estilo de sonido de Romeo totalmente. Es un estilo como aventura, pero en voz de Luis Vargas. Eso no le queda nunca y ni le quedará bien a Luis Vargas. No, pero tú sabes que... Ahora bien, lo de Teodoro, lo de Kiko Rodríguez, como ustedes dicen, son bachatas muy europeas. Lo que es Kiko Rodríguez, Elvin Martínez, Joe Evera. Y Joe Evera no es un artista europeo. Ahora, Elvin Martínez sí. ¿Me entiendes? Por eso yo me voy a hacer la de Raulín. Se están quemando. Dice Michelle, Michelle, mi amor, un beso. Que si Romero no está poniendo promoción, no se puede ver. Realmente estábamos hablando de la doble moral y nos distorsionamos un poquito al tema. Pero entonces, no es por ofenderlos a ningunos, pero son personas, ahí encaja los de la doble moral, que critican, que Romeo, que esto, que las canciones, que no es por nada, que se yo qué, pero van a un sitio de bebida, le ponen a Romeo y se paran a bailar. ¿Por qué no te gusta Romeo? ¿Por qué te pares a bailarle la canción a Romeo? No, no, eso no, eso no va de... No, 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 claro que sí, claro que sí. No, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Yo, a mí no me gusta Chelo Chá, yo no escucho Chelo Chá. ¿Ya? Tranquilo. No escucho Chelo Chá. Y a veces tú se la saben, las canciones. Pero cuando ponen el boom, 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 de tu madre, es de tu madre, es de tu madre, es de tu madre, es de tu madre y de una vez comienza a bailar. ¿Tienes doble moral? ¿Tienes doble moral tú? Claro que sí. No, porque realmente nosotros no estamos hablando de que el artista sea bueno o sea malo. Exacto. Estamos hablando de gusto, estamos hablando de la doble moral. Exacto. Realmente, no de todas las producciones te van a gustar todas. Yo de inmediatamente me senté en mi casa a escucharla toda. Y de inmediatamente me identifique más con la de Teodoro. Con la de Teodoro. ¿Correcto él dice? Bueno, Charis Roma, ya para cerrar el tema y comenzar con el tema de la doble moral, porque ya nos volvimos Romeo. Nadie ha dicho que no, es un buen artista, hay que darle su respeto, ha llevado la bachata, ha llevado la bachata a otros niveles, nos ha representado en diferentes escenarios y nadie le está quitando mérito. Es uno de los mejores. No, no, en un momento, Eduardo dijo, ¿quién es el mejor? ¿El más completo? ¿O el que tenga mejor trayectoria? Pues ahora mismo Romeo es el mejor de la bachata. Claro. Sí, él llenó el Yankee Stadium y ha llenado muchos estadios más. Es que hay un dicho que dice, crea fama y acuéstate a dormir. Lo que sea que Romeo tire, se le va a pegar. Sea un tollo o no sea un tollo, encaje o no encaje. Y se le va a pegar. La doble, y volviendo al tema de la doble moral, y ya que estamos hablando de música y eso. Yo quisiera poner a capítulo, o que habláramos, de que muchas personas dicen que no les gusta cómo canta Bad Bunny. Para el que no conoce la historia de Bad Bunny, lo invito a conocerla. Bad Bunny estudió música, sabe tocar piano, sabe tocar varios instrumentos y tiene una voz melódica. Pero antes de sacar Diles, que fue su primer tema, hubiera lanzado seis temas. No, porque aquí tú no te pegas porque tú canta Bonita. Seis temas. Eso, eso lo estábamos hablando la semana pasada. Claro. Si tú, aquí hay muchísimos artistas que son súper buenos en música romántica, ¿verdad? Pues ahí está el caso de Watson, un súper artista, ¿verdad? Sí. Y que, si en una discoteca tú pones la mujer que a mí me gusta, todo el mundo la va a cantar. Claro. Sin embargo, no se le da como tienen que dársela. Igual que Pavel Núñez. Vicente García. Viene cualquier artista urbano y tira una canción de Morbo full de Morbo. Claro. Y ese es el artista que más se ven entrevistas. No, no te vayas tan lejos. Próximamente. No te vayas tan lejos. Ah, tú tienes Morbo. Claro. No, no. Aquí en la República Dominicana tenemos varios artistas, como usted ha mencionado. También está Vicente García, que es un artista. El final. Claro. Pero aquí no funciona el negocio. Pero vete a otro. No te vayas tan lejos, vete a dos días atrás. En República Dominicana no había una gente que escuchara a Pucho. No. Pucho tiene temas románticos que se metieron a 305 millones de visitas. Pero Pucho no es de aquí. Claro, pero déjame explicarte algo. Pucho no es de aquí. Pero en Puerto Rico escuchan muchos artistas de aquí. Nosotros escuchamos muchos artistas puertorriqueños. A Pucho. Algunos artistas de aquí nada más. Nadie lo conocía. Hace dos días le tiró al lápiz. Ya todo el mundo lo conoce. Ya todo el mundo habla de Pucho. ¿Y qué es eso? ¿Eh? Sonido. Y sonido. El doble, la doble moral. Pero tú nada más tienes que fijarte. Oye, tú solamente tienes que fijarte en lo del Morbo. Que hay artistas urbanos que han lanzado temas románticos sin Morbo. Sin letras de doble sentido. Y no se le han pegado las canciones. Lápiz Consciente. No, un ejemplo, ok. Lápiz Consciente tira Fuerza de Mujer. No se pega. Nadie no. De una vez. El final. Yo no sé. Esos temas le llegan a probarte. Eso pero ahora. Así que un momento. Bueno. Pero el álbum que tiró el lápiz consciente del álbum romántico. Fue un muy buen álbum. Un muy buen álbum para los que son fanáticos del lápiz consciente. No se pegó, no se pegó, como se pegó, el de enboque sacó con Sekibicini. Y tú mencionabas ahorita, tú mencionabas ahorita a Chelo Chac. Chelo Chac sacó un álbum comercial. Y nadie lo escuchaba. Nadie escuchó. Yo sé que ese álbum ya tiene un álbum porque aquí me lo mencionó. Hasta que me sea la paredera. Él lanzó un álbum. Se acabó todo. Se acabó todo. Entonces mencionó, entonces ahora se le interroma. Mencionó a Palin y hasta los comentaristas que son de lo quemaron. Pero como, pero. La artista debe de saber hasta dónde podían. Pero rondándolo de la doble moral. Son personas que como dice mi amigo Sebastián aquí. Son personas que no le gustan esas canciones. Las critican pero van a una discoteca a ver la presentación. Pero es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que nosotros queremos erradicar. Ni queremos cambiar la doble moral. Porque eso va a existir en el mundo completo. Es como, es la forma descarada que tiene esta sociedad de ser doble moral. Mira, la doble moral depende del género de donde tú estés. En el movimiento urbano se practica a diario. En la política, por minutos. Sí. ¿Por minutos? Sí. Sí. ¿Por segundos? Sí. No, no, por segundos. La política por segundos. ¿La política por segundos? Hay más políticos que artistas, entonces. No, hay más doble moral políticos que artistas. Ahora mismo. ¿Qué doble moral es artista? Artista pegado. Sí, claro. Señores, se acaba de integrar un nuevo oyente. Y me gustó el comentario. Yo quisiera leerlo yo. Yo no puedo leer un comentario. Sí, pero ¿cómo toma que está la participación? Entre el máster y darle en alguna forma moral. Llego, llegó Santamente y Fernández. Bueno, señores. Dice Gerson L. Ortiz, Encarnación. Excelente programa. Nunca lo había visto, pero se ven muy profesionales. Me gusta. Cada uno de ustedes están bien documentados de lo que están hablando. Los escucho desde Connecticut, Estados Unidos. Gracias. Bueno, y si es el primer ejecutado del programa, lo invitamos a que lo vea todos los domingos de 8 a 10 de la mañana, hora de la República Dominicana. Ya él tiene que calcular para allá. Si te quiere comunicar a esta cabina, 809-559-8827. Ah, mira, espérate, la nueva. Mira, el número de teléfono de aquí es 809-559-8827. Me lo voy a aprender. Mira otra cosa de la doble moral. En nuestro país surgió inmediatamente Omega salió y Alajaza. ¿De cuál era mejor? En primer lugar, no se pueden comparar con un artista de cuál sea mejor porque Alajaza supera por mucho Omega. Ahora bien, como cantan... Es porque aunque canten merengue, Alajaza no canta merengue de calle como lo canta Omega. O sea, son como quien dice ramas dentro del merengue diferentes. Sí, pero al final es de merengue de calle. Alajaza supera por mucho Omega en cuanto al dictaje. Ahora bien, en cuanto a pegada y conexión con el público, nadie supera a Omega. No, porque ya es una trayectoria que Alajaza es... No es solo la trayectoria, porque Omega estaba en su trayectoria cuando el mambo estaba en su apogeo. Porque Omega... Sí, pero el mambo no ha caído porque... Alajaza no... Alajaza ha cantado hasta cumbia cuando viene. Sí. Y Alajaza es de la época de Omega. Porque Alajaza tiene... ¿Cuál es la dema? O hay dema, se llama el tema. Que es de la época de Omega. Y tiene muchísimos temas que ahora fue que se pegaron. Ahora bien, ¿Quién ha escondriñado la carrera de Alajaza? Alajaza, para los que no sabían, ingeniero en sonido. Ingeniero o maestro en voces. Le graba y le dietra no, le graba segunda voz y hasta primera. A artistas como Frank Reyes, a Prince Roy, a Huizín y Yandel, a Daddy Yankee. O sea, es un máster el tigre. Pero la gente nada más se basa en... Porque Furano está más pegado y porque Furano es mejor del mambo. ¿Cuál de vos es mejor? Sí, pero tuvo... El público dominicano fue adiestrado con algo. El público dominicano fue adiestrado con algo. Y es que siempre hay que estar en tiradera. Sí. Si usted se tiró una posición y usted no le tiró a uno que está más para arriba de usted, usted no va a sonar. Usted no va a sonar. Esa es una forma de llamar la atención. De lo mejor se le dita a la Hazard y uno de los altistas más completos toca a todos los instrumentos. O sea, se está hablando de un tigre que está... Pero él está súper preparado y eso lo reconocemos. Pero tuvo que venir a plagiar una canción de Farruko para pegarse. No, 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 porque el plagio... Creo que eso siempre ha existido, mi amor. Mira, hay personas... Si a eso lo basamos, el Torito nunca ha hecho un éxito de él. Un éxito de él. No, pero... Es que cogen canciones. No, no. Porque hay artistas... Pero no me compare al Torito con a la Hazard. No, 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 no. Escribe una canción para él y cuando él la canta dice, no, esto es Torito. Esto no es Torito, toma. Toma. Pero nunca salió. O sea, no es... Exacto. Eso es a lo que yo me refiero. Porque... Para el Farruko de Ser ya tenía millones y millones de reproducciones en su... Normal de Farruko. De Farruko. Cuando viene a la Hazard y se monta, le da el verdadero sonido. Sí, le da como el sazón. A Farruko, al parecer, le gustó más la de a la Hazard que la misma de él. Sí. Porque vino... Fue la aceptación del público. Vino y se montó mejor en Mambo que en Tra. Mira, mira, hay una doble de Morán de Escalde también. Claro. Porque ella dijo ahora mismo que hizo un plagio. Ahora dice que sí que está bien. Sin embargo, tú vas a hacer la comparación a la Hazard y Farruko. Y a la Hazard lo superas por millones. A Farruko. Pero, ok, tú me estás... Tú... Porque nosotros estamos hablando de quién es mejor a nivel de calidad. Sí. Pero nosotros... O sea, yo te estoy debatiendo de quién es mejor a nivel del público. Sí. Nadie nunca va a dejar de ver a Farruko por ir a ver a la Hazard. No. Nadie. Aunque sea mejor. Y aquí, el dominicano... El dominicano no escucha a un artista porque esté mejor preparado. No, sino porque la canción le guste, se escuche mejor y cómo se conecta con el público. Mira, dice Charis Romas. A la Hazard mejor que Omega. Volvió a revivir el merengue cuando estaba ya en decadencia. No, no. Claro. Eso se le reconoce. No, eso... Claro que sí. Eso... Yo te voy a decir algo. La gente debe de basarse también en lo que va a hablar. Ese comentario yo lo comparto muy bien. Pero en cierto punto no voy a acuerdos. A la Hazard revivió el merengue cuando Omega está preso. Sí. Mientras Omega estaba en la calle, nadie se atrevía a ponerse en el merengue de calle. El único que le fronteaba era a su gente. Sujeto. Y hay que decir que de todos los merengueros urbanos, mambo de calle, el que iba a toda la televisión por lo menos a cantar sus canciones, que pegó unas cuantas canciones, fue sujeto. Sí. Antes de que a la Hazard saliera con forma de ser. De la mejor banda. O sea, en todos los centros de diversiones que tú vas, siempre ponen canciones de sujeto porque son las que más conectan con el público. Ya todo el mundo tiene el bailecito de sujeto que todo el mundo se va a ir. Padre, que no hay una canción. Sí. O sea, normal. No es que nos revivió. Porque nunca estuvo muerto. Nunca estuvo muerto. Es que son tipos de merengues diferentes. Eso es lo que la gente no termina de comprender. Si tú te pones a escuchar un merengue de Omega y un merengue de Alajaza, no tienen el mismo color. No. Mira lo que está diciendo Jorge Luis. Bueno. Tiene un chimoso. Dice que tú no sabes de música, que Alajaza le debe la carrera. Viene, ahí entra el corrector. El corrector le debe la carrera. Ah, entonces ahí José Luis ya perdió el derecho a que uno le dé saludos. Ahí entra el corrector. Jorge Luis de Jesús, permíteme decirte, desde aquí, desde Estandard Radio, Antónel Corrector te va a responder eso. Si tú no sabes, no hable. No hable. ¿Será que el hombre le debe la pegada a la... Fueron 20 millones, fueron 20 millones de por qué Alajaza subió el tema. Sí. Realmente no se sabe si... Eso es lo que él dice, que Alajaza, que el Farruko... No, él lo dijo al revés. Sí. Él dijo que... Que Alajaza le debe a Farruko esa carrera. Realmente no se sabe si... Y es que Alajaza le debe la carrera a Farruko. Él dice, que Farruko le debe la pegada al... Él dice, él dice, la nueva no sabe de música. Farruko le debe... La nueva no. La nueva no. Permiso. La nueva no. Es Carle. Gracias. Es Carle. Bueno, señora, somos Alegría Matutina por Estandard Radio. Claro.